Música Bueno chicos, muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal Y estamos en el nuevo trailer que se ha filtrado de Dragon Ball Xenoverse 2 Es el quinto y creo que ya es el último que van a sacar Así que, vamos para allá y disfrutarlo Lo malo chicos es que está en japonés, así que tendremos que aguantarlo Habrá escenas anime, eso está muy bien, seguramente en las historias Creo que está contando, bueno, si será la ciudad, creo que está contando lo que ya ha pasado Creo, vamos Voy a poner a este Trunks en vez del otro Porque este es una birria A mi me parece que van a protagonizar un anuncio macho Vamos a ver, que enemigos A ver, tienes enemigos nuevos, eh Ya lo he visto Escucha a Togua Escucha mucho a Togua Cuanta maldad hay, eh, en este juego Mira, la Togua Parece que Goku va a estar con su traje de... Cuando entraba con Bills y con Whis Mira, va a haber entrenamiento con los personajes Ya sabéis que podemos volar Aquí está el modo creador Bien No hay personajes Oh, que chulo es eso Las zonas de viaje están muy guapas, eh Mami, a Togua Vale, este lo hemos visto Habrá nuevos, eh... Personajes que se va... Que estarán controlados Aquí están las misiones complicadas Como ya está... Como ya es que va a ser rocazo Y habéis visto la nube Y el palo de Goku Vamos a luchar contra... Otra vez con nuestro... Malvado Porque... Si compras el DLC Eh... Luchas con el malvado Con tu malvado Vale, habéis visto a Cédula malvado Hace un... Hace un momento Y Freezer es lo malvado Madre mía ¿Por qué el Goten se chupa el dedo, macho? Lo han puesto un poco ahí... Ay, mía Cédula absorbiendo a los dos a la vez ¿Cooler? Mira Lo que sale en tres, eso ya lo sabía DRAGON BALL DRAGON BALL Y ya acabamos este trailer con Bardock Xeno Lo han... Atrasado Ahora pone 11 de... O sea 2 del 11 O sea, 2 de noviembre Pero a lo mejor Mmm... Bueno, pues este... Es el final de este trailer Y bueno Lo que habéis visto de... De 11 en 2 Bueno Yo lo tendré antes Porque tengo la reservación Yo lo tengo para el 28 de octubre Que es para los que lo hayan reservado Y seguramente los que no hayan reservado Tendréis el juego El día 12 de noviembre De este mismo año, obviamente No va a ser de año 2017 Bueno chicos, este es el final de este trailer Si os ha gustado, suscribiros y comentar Un gran deseo Y hasta la próxima saiyans Adiós Y ya os traigré Eh... A lo mejor Eh... Los gameplays que han salido de... Los namekianos y de célula ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!